Juntos y revueltos, Niurka Marcos se reencontró con su amor Juan Vidal y además de llenarse de besos, la cubana no dejó de reclamarle a Cintia Clitbo el escándalo que provocó de qué habla. A ver, vamos a ver. Niurka Marcos y Juan Vidal por fin se reencontraron. Así lo dejaron ver mediante un live a través de sus redes sociales, subiendo la temperatura con los acalorados besos que la feliz pareja se dio al momento de verse. A ver, estamos en vivo, mi amor. ¿Estás en vivo? Sí. Y entonces que sepa la gente que nosotros estamos siempre, nunca hemos estado distante a partir de los perdones, ¿verdad? Exacto. A partir de los perdones, siempre estuvimos súper pegados, súper apoyándonos. Hablando por teléfono. De pronto tuvimos sexo cibernético. ¡Aaah! Este, lo dije, lo dije, lo pensé. Este, para los caribeños ya saben lo que es una paz, eh, nada, cibernética. Triste, tristemente para aquella persona negativa, eh, que pensaron o que nos burlaron, eh, nosotros tenemos tiempo para esperar, eh, no nos preocupa cuando las personas son negativas, eh, al contrario, tuvimos toda la paciencia del mundo para estar, al contrario, súper aferrados, nosotros, platicando mucho la comunicación. Ah, oh, chin, 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 chin. Hay que hacer chin. Vamos, saludos. La cubana aseguró estar más enamorada que nunca de Juan Vidal, quien, según ella, se vio severamente afectado por las declaraciones que realizó Cintia Clipo, donde lo llegó a llamar chichifo. Bueno. Bueno, no, lo mío es un festín. Para todos esos bebenews que querían vernos juntos, perdonen que le dijimos, esa mentirita. Vengo tú. Gracias. Este, mi amor, por dejarme. Este, para que le tuvimos que mantener un poquito, eh, etmético por todo lo que estaba viviendo Juan, por todas esas reacciones que provocan de pronto ardidez, molestia, tuvimos que cuidar un poquito. Juan es una persona, un artista, bueno, primero una persona que siempre ha mantenido su imagen impecable. Fue la primera plática que nosotros tuvimos porque precisamente eso fue lo que provocó que Juan se etmetizara, o sea, se encerrara, se encapsulara, se asustara y por eso es que no me recibió, eh, bueno, estaba incomunicado. Estaba incomunicado, estaba aterrado, porque, estaba aterrado porque cuando una persona no sabe cómo enfrentar un escándalo por primera vez, que, bueno, fue el escándalo que le provocó Cintia Crisbón, todos, este, estaba sufriendo lo que hizo Cintia y a mí me tocó sumarme humildemente a todos ellos, hacer equipo con ellos y obviamente con Juan y callar, y callar y esperarnos a nuestro momento y a que él pudiera estar acá conmigo y poderles dar esta sorpresa. Finalmente, la pareja sí le respondió a todos aquellos que se burlaron de su supuesta ruptura. No, yo estoy feliz de estar aquí y la verdad que gracias, mamá, por la tuya, es una situación muy complicada. No voy a hablar más del tema, yo vine aquí a gozar, a disfrutar. No, del tema no, de nosotros, ¿qué va a pasar? ¿Qué ustedes se imaginan que va a pasar entre nosotros porque yo tengo tantos días sin ver a todos los que se burlaron de nosotros porque estábamos separados? ¿Cómo? Quiero decirles, sí, ¿sabes? ¡Lo hizo él, no yo! ¡Lo hizo él, no yo! No, 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 sí, sí. Juntos, uno, dos, tres. Estamos sin palabras. Cuando no hay nada bueno que decir. Mira, estamos sin palabras porque este impulso al señor Juan Vidal le va a durar mientras esté con Iurka. Claro. Cuando termine con Iurka, volverá a donde estaba. Fíjate, dice varias cosas. Fue unas mentiritas por la reacción ardida, molesta de Cintia Clidbo. Él estaba asustado, estaba incomunicado, estaba aterrado, fíjense. Pobrecito. Asustado, incomunicado y aterrado. ¿Lo tenían secuestrado? No, estaba comiendo un rostrante de Santa Fe. Pero bueno, dice que el escándalo que provocó Cintia Clidbo y lo que él ha sufrido por Cintia Clidbo. La verdad es que, Cintia, hay gente que no se da cuenta cuando hay un asunto judicializado a nivel legal ante la Fiscalía General de Justicia de México. Son extranjeros que vienen aquí pensando que aquí van a cambiar oro por espejitos. Entonces, el señor, según consta en denuncias de Cintia, la vino a violentar, la vino a chichifear, como dice ella, o a padrotear, como mucha gente dice. Le robó dinero y además, o sea, porque no veo que se lo haya regresado, todavía se enoja cuando se lo pide de regreso. Es el problema. Si tú quieres perder un amigo y dinero, préstale dinero. Si nomás quieres perder al amigo, no le prestes dinero. Buen punto. Entonces, y fíjate que dice que el brillo de él se ha visto opacado por la ardidez de Cintia Clidbo. Yo creo, a este cuate le va a salir muy caro, porque aparte que tiene que pagar. Y de dónde va a sacar dinero, se lo va a pedir a Niurka. Pero aparte, lo van a condenar a que pague la reparación del daño económico. Los psicólogos y los abogados. De resultar responsable, claro. Claro. Yo no lo estoy diciendo.